buenas chicos de mi canal hoy les presento un nuevo vídeo y hoy jugaremos un poco de niveles difíciles en geometry dash light bueno yo ya tengo mucha práctica ustedes si saben o no porque nunca grabé un vídeo de geometry dash entonces vamos a jugar pero es la versión light porque no compré acá vamos en electro man adventures y como ven soy shepro pero si hay otros youtubers que me pueden vencer porque porque se completan niveles de mons en serio lo más difícil son los demons sí pero acá en la versión light no hay demos ahí otra vez bueno dejo de hablar y presta atención ah bueno es que cuando te haces chiquitito subes mucho la velocidad por eso y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues te hará mal. Yo sé mucho sobre Geometry Dash. No sé si lanzaron la 2.2 o algo así. Porque yo quiero jugar la 2.2, pero creo que la 2.2 va a estar en la versión original, la full versión. Amo mucho a Robtop. Estoy suscrito a él porque me suscribí a él para ganar un color nomás. En serio, solo por un color nomás quise suscribirme a su canal. Y listo, ya pierde ya. Bueno, concentración. Y listo, ya pierde ya. Y listo, ya pierde ya. Pero uno de mis niveles favoritos es X-Tip. Estoy grabando. Y no pues, yo no robé ningún video, nada de contenido de otros youtubers porque yo no soy niño rata. Yo no soy rata. Si fuera rata, yo tenía que haber robado contenido. Como niño rata robando contenido de un youtuber muy bueno en Geometry Dash llamado Guitar Hero Styles. Que siempre sufre mucho porque los niños ratas que siempre sufren mucho porque los niños ratas le roban el contenido, todo eso. Pues yo no. Si yo, si robara contenido iba a tener la versión original, iba a fingir, todo eso. Iba a gritar como loco. Bueno, yo no soy ese tipo de niño rata. Yo soy un tipo de niño normal. Que solo está acá para animarte, nada más. Bueno, esta parte es la más complicada que tuve porque si tocas las alfombras celestes que te hacen cambiar de gravedad, pues muy mala, muy mala. Otro juego favorito mío es como, perdón, niveles como Shumper, el nivel a donde Fernanfloo jugó. En serio, Fernanfloo volvió, volvió en el 25 de diciembre creo. ¿O no? Más que eso o menor que eso. Pues yo, ay sí. Bueno, perdí un poquito la práctica, pero hay que estar concentrado acá, pues vos sí sabes. Vos sí sabes, como soy capo. Pues, algunos tienen mucha dificultad de pasarse esa parte al revés. Y sí, porque es muy difícil. Pero tranquilo que la práctica hace al maestro, te aviso. Igual que a Guitar. Guitar Hero Styles. Siento que voy a perder después, en serio, capo. ¿O no? Uy, casi pierdo ahí. Casi pierdo por un pincho. Sabía que iba a perder. Ahora el Clutter Funk. Pero en anteriores versiones de Geometry Dash, el Clutter Funk era así, complicado, nivel complicado y no insano. Pero ahora le han puesto a nivel insano, porque pusieron nuevos niveles. Y miren, presten atención cómo soy. No sé cómo me voy a buscar. Capo, no sé cómo lo hago. No sé cómo lo hago, no sé cómo lo hago, no sé cómo lo hago. Ufff. Pero no, no sabía cómo lo empezaba a hacer. Capo, en serio. Bueno, ahora para, para entrenar un poquito, vamos en... Bass After Race. A ver. Pará. Voy a matar un mosquito. Eh, un mosquito molestándome en los videos. Ahora sí. Puede. En serio. Sí. No sé cómo lo hago. No sé cómo lo hago. No sé algúnBrad đen mishiBob. No sé cómo lo hago. Gracias por ver el video. ¡Oh no! Los tres pinchos son los peores, capo. Bueno, chao chicos. Gracias por ver el video. Muchas gracias, gracias. Chao. Bueno. Chao. Chao.